Música A ti te quedo a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valora Dime donde vas a vivir lo que te hice sentir Dime donde vas a tener otros bonitos amores Hoy que me encantas porque algo malo va a ser feliz No me doy la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado, pero juré Que no te robaría tú para mí Eres lo más deseado y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Y sabe que tú eres mi amor Me quiere, me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere, me dice que hoy me odia Que soy lo peor Que soy lo peor Que soy lo peor Buenas noches 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 Buenas noches